En el tema de la selectividad, ha empezado hace unas horas, a primera hora de la mañana, las pruebas de selectividad en los centros de todo Cataluña, con la participación de 39.000, disculpen, 775 estudiantes. Este es un tema que se ha tratado hoy en la reunión de Gobierno. Desde Gobierno ayer ya se mandó una comunicación escrita a todas las estudiantes y a todos los estudiantes, deseándoles aciertos en unos días que todos sabemos que son intensos y para algunos alumnos incluso angustiantes, más todavía en un año marcado por la pandemia y que ha hecho especialmente complicada la preparación de estos exámenes. A la excepcionalidad de tener que realizar la selectividad en tiempos de pandemia, se ha añadido la voluntad de los Tribunales de Justicia de condicionar el normal funcionamiento de las pruebas. En el Gobierno se ha hablado, se ha puesto de manifiesto la decisión del Gobierno, que es recorrer el anuncio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se hizo público ayer. Hay tres días para presentar este recurso, tal y como anunció ya ayer la consellera Yeis, y hoy desde la Generalitat se ha recordado a todos los alumnos que tienen el derecho, y esto no es excepcional, se viene haciendo así desde siempre, de realizar el examen en la lengua que quieran, en cualquiera de las tres lenguas. Entonces, por distintos canales, como les decía, de manera escrita y también los responsables de que las pruebas se realicen con normalidad, han vuelto a recordar a los alumnos que si tenían la necesidad o la voluntad de hacer el examen en una de las tres lenguas, estaban a su disposición. El primero de los exámenes de esta mañana era el de lengua castellana, con lo cual no consta ninguna incidencia al respecto.